Falta un poquito más de una hora y media para que arranque el programa de la televisión argentina de cada año. Hablamos del arranque de Showmatch y su programa fantástico y monumental, el primero que hacen. Va a haber mil artistas en escena. Nosotros fuimos hasta los estudios hoy temprano para ver un poquito de adentro con el dron y también adentro la cocina de este gran show. Cada vez que vuelve Tinelli a la pantalla chica hay una pequeña o gran revolución en la televisión argentina por el regreso del programa, pero por sobre todo por el programa 1. Ese programa en el cual hay un inmenso despliegue de artistas. Hoy, por ejemplo, esta noche van a ser mil artistas en escena. Muchos adentro del estudio y muchos aquí en la calle. Estamos en el barrio de Chacarita, las calles son Dorrego y Fraga. Y acá está haciéndose en este momento el ensayo general de lo que va a pasar hoy a las 10 y media. ¿Será a las 10 y media puntualmente de la noche? En el espectáculo de hoy va a haber musicales, músicos, artistas, acróbatas, un show de motos acuáticas. Eso es lo que dijeron, show de Circus Soleil. Y además, muchos artistas de comparsa que han venido desde Corrientes. Solamente acá a mis espaldas hay 600 artistas. Los dejo de ahí arriba con un poco de los artistas que vinieron de Corrientes y nos metemos adentro a ver las bambalinas, el detrás de escena del regreso de Tinelli. Ahora sí entramos. Esta es la parte de maquillaje. Perdón, chicas, sigan trabajando. Maquillaje de personas y de ropa. ¿Qué estás haciendo ahora con ella? Este cuadro se llama Leaf Painting y lo que estamos haciendo es body painting porque pintamos sobre la piel y también estamos pintando sobre la ropa como si fueran inspirados en Van Gogh. Bueno, vos sos de la parte de peinado. De peinado. Está un poquito estallado allá, ¿no? De gente. Sí, estamos todos, están ya... Es decir, la general de la peintura están ya peinándose. Yo quiero hacer una pregunta que tengo en mi acervo desde hace mucho tiempo. Mientras es, Showmatch no está al aire. ¿Qué hacen ustedes? Seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Acá es explosivo, digamos. Acá vienen y es tremendo. Un pico de adrenalina, pero no, no paramos nunca. ¿Se prepara? Incluso parte del show se viene preparando con mucha antelación. Sí, sí, son un montón de meses de trabajo para el resultado este. Este es como la frutilla, la torta, cuando empezamos, pero... Se va como gestando. Cuando llegaste de civil acá, hasta que terminás, ¿cuánto tiempo pasa? Un par de horitas. ¿Qué están haciendo acá, Nacho? ¿Qué es esto? Acá están haciendo un fragmento de la apertura en vivo que va a ir hoy a la noche, 22.30. Parte del ensayo. Parte del ensayo, con Ulises Bueno. Tenemos como 16 figuras invitadas. Entre ellas está Griselda Siciliani, Valeria Bertuccelli, Pico Mónaco, Lali Espósito, Larreta, Santilli, Juar, Codevilla. El estudio principal que está detrás de estos cortinaos es un estudio grande. Miren que a mí no me falta ver estudio de televisión. Es muy grande, en serio, no se puede entrar a filmar ahí. Y este es un anexo, es uno de los estudios anexos que se van a utilizar también, sobre todo para esta apertura. Por ejemplo, todas estas esferas de colores que pueden cambiar y todo lo que está ahí atrás, en este momento no están ensayando acá, pero también van a ser parte de la apertura. Y separado un poquito del resto está la parte de vestuario de utilería que está para allá, vestuario para acá. Ah, es este... Imponente, parece el vestuario de un teatro. Acá en este vestuario hay muchos otros bailandos, y tenemos muchos zapatos de baile que se reciclan y otros nuevos. Y ahora está llegando todo lo nuevo, lo que hice yo para esta nueva temporada. ¿Qué estás cosiendo vos? Una ropa para las chicas de la apertura. ¿Ropa para bailarinas? Sí. De la apertura. ¿Y vos? Yo, la camisa, este es de Santiago Bal. Todo listo entonces en esta esquina del barrio de Chacarita. Claro, los muchachos están con la comparsa, no van a empezar ahora, están haciéndolo, pero no van a enloquecer a los vecinos de antemano. Bueno, nosotros ya vimos parte del show. ¿Vos querés verlo de ahí arriba? Quedate viendo un poquito. Y hoy, acordate, a las diez y media de la noche, arranca el show de la televisión argentina. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. ¡Chau!